Luna, mira, hoy vamos a reaccionar al tráiler de Poppy Playtime 2, chicos. ¡Qué guay ha salido, es verdad! ¡No me lo pierdo! Sí, sí, pronto saldrá el juego. Ya veréis, os lo vamos a traducir al español para que entendáis todo lo que dice. Y os vamos a enseñar un montón de secretos que hay dentro del tráiler y que no habréis visto. Estad atentos. Primero, vamos a ver todo el tráiler para que os hagáis una idea, ¿vale, Luna? Muy bien, muy bien. Venga, pues vamos a poner el tráiler, chicos, y veréis. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¡Eres perfecto! ¡La mano verde, chicos! ¡Demasiado perfecto para perder! ¡Mirad cómo se lleva el bicho! ¡Oh, la mano verde, mirad qué guapa! ¡Estás en grave peligro! ¡Ella está mirando para uno de tus movimientos! ¡Oh, Dios mío! Y que mejor que tengas cuidado. ¡Mami, no le gustan los invitaros! ¡Uy! ¡Un nuevo compañero de juegos! ¡Oh, mamá! ¡Miradla! ¡Ahí está! ¡No ha pasado tanto tiempo! ¡Oh, esa es la mami! ¡Patas largas, chicos! ¡Uh, capítulo 2! ¡Oh, wow! ¡Volar en una telaraña! ¡Madre mía! ¡Aquí hay muchas cosas que analizar este día! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Sí, sí, vamos a empezar, chicos! ¡Estar atentos que os vamos a enseñar un montón de cosas! ¡Primero, Luna, te voy a preguntar! ¿Aquí, Huggy Wuggy, es grande o pequeño? ¡Ah, pues no lo sé! ¡Porque la mano se lo lleva, claro! ¡Puede ser! ¡Esta tiene que ser la araña, esta mano! ¿A que sí? ¡Yo creo que sí! ¡Es la araña! ¡Pero claro, si la araña es muy grande! ¡Claro, puede ser que el Huggy Wuggy sea tamaño súper grande! ¡Pero la araña más, 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 más grande! ¡Claro, claro! Bueno, o puede que Huggy Wuggy será pequeñito, como el muñeco pequeño, y la araña tampoco sea tan grande. ¡Uy, acabáramos! ¡Chicos, dejadnos en comentarios qué pensáis! Si es la araña, la mami y papas largas, ¿será muy grande o será muy pequeña? ¡Dejadlo ahí! A ver qué pensáis. Vamos a seguir más adelante, chicos, con más misterios del super trailer de Poppy Playtime 2. Mira cómo se lo lleva. Se lo lleva. ¿Dónde se lo lleva? Ay, ay, ay. Eso también lo podéis dejar en comentarios. Eso, eso. A ver si pensáis que se lo lleva a la juguetería, se lo lleva a su casa o dónde se lo lleva. Se lo papea directamente. Ay, ay, ay. Hombre, no. Es su mami. Ah, vale, vale. A ver, hemos llegado a una sala nueva, donde hay un tren de colores, que me recuerda al tren del episodio 1, ¿te acuerdas? Acabemos de hacer la combinación perfecta, sí, sí. Hay dos colores, yo creo que eran diferentes, ¿no? Sí. ¿Y el reloj? Ah, en aquel había reloj. El reloj, había un reloj. No lo sé, chicos. ¿Había un reloj? Pero aquí, mirad, sobre todo, nos hemos dado cuenta de una cosa luna. ¿De qué? A ver, a ver, arriba, arriba del reloj se ve algo. ¿Dónde? Arriba del reloj, estrella, te lo estoy diciendo. Ah, vale, sí. Arriba del reloj se ve una entrada, ¿lo veis? Una puerta o algo. Ah, sí. A lo mejor podemos escalar por las paredes. Un conducto. Un conducto. Por dónde escapar de la araña esa peluda, rosa, o lo que sea. Mirad, y también, si veis ahí, hay tiras de araña, chicos, ¿lo veis? Ah, será la casa de la arañita. Igual encima del tren está la casa de la araña. Y viene ahí, tejiendo su tela de araña, chicos. Para atraparnos. Es el spider araña. ¿Y eso rojo que hay en la tela de araña, qué es? A ver, ay, no lo sé. ¿Qué será? Chicos, ¿qué pensáis que es? Dejaros comentarios, eh. Un enchufe. No olvidéis suscribiros al canal. ¿Parece un enchufe a un cable? Sí, sí. No lo sé. No sé, parece algo rojo. ¿Qué puede ser, chicos? No lo sabemos. ¿Y el reloj qué hora marca, chicos? A ver, el reloj está mal. El reloj está mal, ¿verdad? Está al revés. Está al revés, sí, sí. ¿Te cuenta? A ver, si me giro un poco, a ver así. Las ocho, las nueve, las diez, once, doce. Son las tres. Son las tres, pero está al revés el reloj. Las tres tendría que estar donde está el nueve. ¿Lo veis ahí? ¿Dónde está el nueve tendría que estar el tres. Sí, sí. El tiempo va al revés. ¿Qué pasa aquí? Uy, uy, uy. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Este reloj está al revés, chicos. Ya lo he dicho yo, Estrella. Ya lo he dicho yo, Estrella. Muy bien, muy bien. ¿Visto? Yo soy muy perspicaz. Muy bien visto, Luna. Eso seguro que no lo ha visto nadie. ¿A que no? Pero Luna y Estrella, sí. Chicos, acordaros de dar un super like a este vídeo, ¿eh? Y no olvidéis suscribiros. Eso es, que nos damos a que empiece el juego. Jugaremos. ¿A que sí, Estrella? Claro, para ver qué bicho nos salen, chicos. Venga, vamos más adelante. A ver qué vemos por aquí, chicos. A ver, a ver. A ver, ¿qué más hay por aquí? No te asagüesas, no se nos queda nada. Saca la lupa. Venga, a ver la lupa. Venga, mira. Yo veo otra cosa, Luna. ¿Qué? Debajo del tren. ¿Qué ves tú debajo del tren? Una fombra. Una fombra roja, sí, pero hay algo ahí, ¿no? Como si fuera una entrada. Una alcantarilla. Una alcantarilla, chicos. A ver si nos tocará ir por debajo del suelo. Hombre, más adelante sí que iba por debajo de la tierra. Es verdad, es verdad. Igual entra por ahí. Ya verás, cuando empiece el juego la gente se irá por el conducto de arriba, pero no. O puede ser que, claro, si vas por arriba, como hay telas de araña, te encuentres con la mami. Ah, y no... Patas largas. Y te hará como la quisimis y darte un besito mortal. Y te cogerá y verás tú te arrastrará por todos los conductos. Ah. Vale, vale, entonces. Hemos visto ahí la tela de araña, el conducto arriba, el conducto abajo. Hay un tren, ¿eh? ¿Tú has visto el tren, estrella? No. Creo que no, que sí. Sí, ¿verdad? Un tren. Un tren, sí, sí. Y es de colores, ¿eh? ¿Qué colores tiene, chicos? El amarillo, el azul, el rojo. Ay, acordaros de la combinación secreta. Acordaros que igual no lo piden para entrar a algún sitio, ¿eh? Azul, amarillo, azul, rojo. Azul, amarillo, azul, rojo. Azul, amarillo, azul, rojo. La máquina también es verde. Y amarilla. Y roja. Y amarilla, azul, rojo, rojo, verde, morado. ¡Ay, madre mía! Esto es un desastre, chicos. Luna se ha caído de culo. Sí, sí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Vale, vale, vuelve, Luna, vuelve. Venga, pues vamos a seguir, chicos. ¿Y qué más podemos ver en este super trailer? Aquí hay algo, Luna, en la puerta esta. ¿Una mano? Una mano, sí. La mano roja. Ah, eso es para cuando íbamos caminando. Y había que poner la mano para que se abrieran las puertas. Claro, pero con una roja se lo la abriremos. No hacen falta las dos. Como en el capítulo uno en algunos sitios. Bueno, vamos a seguir. A ver, aquí no veo yo nada, ¿eh? A ver. Suelo muy grosso y asqueroso. Y el techo. Tampoco las luces. Poca cosa se ve, ¿no? ¡Oye! Y aquí sabéis que hay, ¿no? ¿Qué es eso? La mano verde, Luna. ¡Ah! Que la mano verde también hay. Dicen por ahí los rumores que hay una mano verde y una amarilla, chicos. Son rumores, son rumores. Son rumores, son rumores. Pues sí, sí. Ahí. Cogemos la mano verde, chicos. Y podremos ir cambiando manos, yo creo. Claro, tenemos la verde, la roja. Tendremos como si... Azul. Parecerá que seremos un robot. Tenemos la roja, la verde, la amarilla. O un semáforo, casi. Rojo, amarillo. Y... Y... ¿Morado? No. ¿Azul? No. Verde, ah, vale, vale. Jijiji. A ver, y entonces aquí hay una puerta. ¿Y esto qué es, Luna? A ver, tiene una mano estirada. La otra no. Tira azul, ¿no? Estirada, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero que está subiendo o bajando eso. Eso que parecen escaleras, ¿no? Sí, parece al conducto. Al conducto que te he dicho yo. Al conducto que la gente se piensa que está arriba, pero que es para abajo. Sí, sí. Mira, sí, porque hay escaleras, sí, eh. Hay unas escaleras de colores, eh. Bueno, de todas formas, que nos dejen nuestros amigos un comentario si piensan que es para arriba o es para abajo. Eso, eso, dejarlo en comentarios, a ver qué pensáis, chicos. O igual no es una escalera y, yo qué sé, un agujero que va para abajo. Una nave espacial. Igual nos vamos al Marte, chicos. O al centro de la Tierra. Oh, Dios mío, no me lo pierdo. No lo perdáis, eh. Cuando salga el capítulo 2, me lo pillo, pero rápido, eh. Rapidito, rapidito. Y lo enseñamos aquí el canal para que lo vean. Claro. Oye, si queréis ver también cómo nos pasamos el chapter 1, el capítulo 1, os dejamos en la descripción en línea, eh. Ir a verlo. Sí, sí. No os lo perdáis, que nos pasamos todo el capítulo, chicos. Bueno, entonces, ¿qué más, Luna? ¡Hala! Aquí se lleva a Huibugi como si fuera una serpiente rosa. Y después viene la mano verde esta. ¡Super power, chicos! Toma ya, parece una mano electrónica. Es súper épica esta mano. Ya acumula la energía y abre las puertas, chicos. Ya no hace falta que conectemos la mano azul y la roja como el capítulo 1. Era un rollo, era un rollo, porque tenías que ir por un lado, otro, no pasaba. Venga, tira, aprieta, estira. Y no, no, no había manera. No, no. ¿Con esta? Sí. ¿Con esta tú? Que se puede abrir, pim, pam, pum, y ya lo tenemos tú. Y si se para, le ponemos unas pilas y arreglado. Y si no, energía solar. Aquí está muy oscuro, eh, poca cosa. Y aquí es cuando empiezan a aparecer cosas molonas. Mirad, chicos. Hola. ¿Eso es una margarita? ¿Eso es una flor? ¿No o qué? Ay, no lo sé, parece un... Se está mirando. ¿O un bicho palo? ¿Qué es eso? Chicos, déjalo en comentarios. A mí me recuerda a alguien, Luna. Sí, 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 a mí también. Espero que piense quién es. A ver. De otro juego. Piensa, piensa. Al amigo de una que se llama como tú. Pues mira que bien. Pues se parece a Son. Y es de Five Nights at Freddy's en Security Breach. ¿Os acordáis, chicos? Está Luna y también está el Sol. Pues esta se parece al Sol, chicos. Mirad, mirad. Sí, 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 mirad, eh. Mirad, mirad. Es como esta, es parecida. Parecida, parecida. Yo creo que no será la misma, pero... Mira que sí juntan los dos juegos. Ay, ay, ay. Siendo que no molaría, ¿eh? El Poppy Playtime y el Five Nights. Madre mía. Venido a peligro ahí. Con el Freddy suelto, el Huggy Buggy suelto. Eso sería un show. Mirad, chicos. ¿Se parece o no se parece? ¿Qué pensáis? Sí, puede ser. Dejadlo en comentarios. ¿Y qué será? ¿Bueno o mala? ¿Porque se está en el techo? Pero si se llama como yo, perdura. Solo puede ser buena, estrellada. Sí, no sé, no sé. Aquí no hay muchas cosas buenas en este juego. Ya, también es verdad. Son todos bastante malitos, así que... Ay, no lo sé. Pero bueno, se está riendo. Por lo tanto... Siempre puede ser una sonrisa sarcástica. Sí, como Huggy Buggy. Como diciendo, te estoy vigilando. Es como Huggy Buggy. Al principio parece bueno y después... Ah, poca pom. Y mirad, chicos, aquí. Uh, ¿esto es un almacén de juguetes o...? Parece el sótano de Lola, chicos. Todo lleno de trastos. Mirad, y ahí está la floresta, que igual es la del techo, ¿no? Es verdad, igual es otra. A lo mejor es un juguete o... Ya lo sé, una luz. ¿Una luz? ¿Una luz esta de bebés para que se guirman? Ah, igual, igual. ¿Qué parece una luz de esas? Oye, ¿y ahí no está la Poppy? Sí, está Poppy. Y hay un dinosaurio verde. Y hay unas cajas que pone algo, chicos. ¿A ver? ¿A ver? ¿Y qué pone ahí? ¿Danger? ¿Dangerous? ¿Peligroso? Uy, uy, uy. No sé, igual. Oigan, esto está lleno de dinamita. Y en cualquier momento pega un pedo que nos vamos para atrás. Pues igual, igual. Salimos volando, chicos. Ay, ay, ay. Bueno, dejadnos en comentarios si pensáis que esa flor que hay en el suelo es la misma que hemos visto en el techo. Yo quería que sí, ¿eh? Puede, puede. Bueno, pero aquí ya tenía más sonrisa, solo. Esta tiene la boca abierta. Esta ya es malvada. Esta está ahí para mordértela a mano, seguro. Bueno, pues yo no me voy a acercar, ¿eh? No te acerques, no te acerques, ¿eh? Por lo que pueda pasar, chicos. A ver, ¿qué más vemos por aquí? Mirad. Aquí se llega. Porque esto parece un pulpo. La verdad que la araña esta, más de una araña, parece un pulpo con esos tentáculos. Sí, sí, se lo ha llevado. Se lo ha llevado. ¿Y esto qué es? ¿Una sala de juegos? Sí, parece un parque de estos para los críos, ¿eh? Pero no estábamos en la fábrica. Sí, pero se ve que a veces podían entrar niños allí. Ah, para probar los juguetes. Claro, sería para probarlos hasta que se trastornaron todos ahí, en esa fábrica. Oye, pues está chulo el columpio, porque mira, tiene escaleras y después unas anillas de esas de argollas para colgarse. Está chulo. Mirad, ¿qué nos tendremos que colgar por ahí con las manos, chicos? Ah, ya veréis ya. A lo mejor ahí abajo hay cocodrilos, o hay jugibugis o algo de eso. ¿Qué quieres decir? Ay, no hay nada más a ver. Cualquier cosa puede ser posible. Pero por lo menos está colchado. Sí, si nos caemos no nos haremos daño, chicos. Sobre todo, seguridad. Siempre seguridad. ¿Y qué más, chicos? Y buenos alimentos. Un momento. ¿Qué? Miradlo, ¿lo veis o no? ¡Hala! ¿Lo veis o no lo que hay ahí? Una pared de ladrillos. Sí, pero aparte... ¡Un cerdo! ¡Hay un cerdo! Chicos, ¿es un cerdo? ¿Es un cerdo? Es un cerdo. Es un cerdo bastante feo, ¿eh? No, no es un cerdo. ¿Me parece un cerdo morado? O es un gusano. Porque ahí detrás se le ve algo en la pared, ¿lo veis, chicos? ¿Tiene la nariz roja? Sí, tiene la nariz roja como un cerdo. Pues sí, me parece un cerdo. Oye, o es un disfraz. ¿Un disfraz? O un vaivén de esos que se suben. Los niños hacen, ¡Nina, Nina! Igual, igual. Pero me da a mí que eso nos persigue fijo. Porque este va muy rápido, ¿eh? Va corriendo en el tráiler. O sea que... Igual nos va persiguiendo. Chicos, dejadnos en comentarios qué pensáis que es. ¿Un cerdo o un gusano? Corre, 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 corre. Sí, sí. Y después de esto, chicos... ¡Ay! ...viene otra cosa muy divertida. Y muy terrorífica. ¿Vale? Mirad, mirad. ¿Lo veis o no? ¡Oh! ¡Es el hui hui! ¿De qué color es, Luna? ¡Oh, my God! ¡Es verde! ¿Es verde? ¡Es un hui hui moco! ¡Oh, no! Se ha transformado en un hui hui slime. Y viene a por nosotros, chicos. ¡Ay! Ir a corriendo y tirando slime. A lo mejor nos tiráis slime y nos atrapa con el slime. Todo pegaloso y asqueroso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oye, se nos va un poco la olla, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, por imaginar, ¿verdad? Sí, sí. Que no sea. Cada uno puede pensar lo que quiera. Y eso para mí es un hui hui verde. Ahora, pues. O amarillo. ¿Y aquí qué hay, chicos? A ver, a ver, a ver. Otro. Otro, pero es de color rojo, ¿no? O rosa. O rosa. A ver si es la Kissimissi. A ver. Podría ser Kissimissi, chicos. Oye, pero qué pequeñitos están ahí, ¿eh? No saben muy bien. Ya lo han hecho a posta para que... Sí, sí. Ah, pero con nosotras no podrían... Incluso haciendo zoom. Lo hemos localizado, chicos. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más vemos por aquí? Es como buscar las siete diferencias. Pero está muy... Vuela mucho, ¿eh? A buscar una aguja en un pajas. Estará súper chulo esto. ¿Y ahí qué hay? ¿Ahí? Ahí hay algo zulo, ¿eh? Eso, ¿no? Ah, sí. Será otro Hubi-Bugui. ¿En serio? Sí, sí. Ahí está un poco extraño, pero... O borroso. A ver si es Kili-Wheely y el negro. Un momento. Pero entonces, ¿cuántos Hubi-Buguis hay? Pues un montón. A ver si va a haber un ejército de Hubi-Buguis. Y va a venir a por nosotros, chicos. Y ahora puedes empezar a correr, Lula. 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 ¿Dónde estás, Lula? ¿Lula? ¿Lula se ha ido? Me queda broma. Vuelve, Lula. Ah, vale. Yo sé, me había cogido un poco de esto. Mamá, no, que era broma, va. No, vale. Vamos a seguir. Y aquí, chicos, creemos que va por debajo del suelo. A lo mejor nos metemos por ahí debajo del tren. Ay, 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 ay. Y vamos por debajo del suelo. Y llegamos al centro de la tierra, chicos. Y ahí hay un Hubi-Bugui de color rojo. Lava. ¿Y qué dice eso? Y lava. Bueno, puede ser, puede ser. Todo puede ser, chicos. Y aquí aparece la bicha, la mami que se nos llama Hubi-Bugui, chicos. Y... A ver, a ver, a ver. Mírala, mírala. Toma, castaña. Mírala. Pero vamos a ver. Bueno, yo creo que esto es una araña o es un pulpo, Luna. ¿Tú qué piensas? Hombre, a ver, de patas. Vamos a contarle las patas. Venga, ¿cuántas tiene? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? No, entonces no puede ser una araña ni un pulpo. No puede ser una araña ni un pulpo. Oye, un momento. ¿Y la coleta esa no tiene cuatro patas más? Ay, va. A ver. Ah, mira, sí, el moño. Parece que está hecho con la coleta, con tres, que serían tres patas o tentáculos. Y el flequillo de arriba de la cabeza puede ser el otro que nos falta. Entonces, si contamos cuatro del pelo más dos que se va deslizando y dos de detrás también, ¡oh, ocho! ¿Ocho? A lo mejor es un pulpo. O una araña. O una araña que tiene ocho patas. Yo creo que tiene más condición de araña, ¿no? Sí, sí. Tiene unos ojos muy bonitos. Me recuerdan a los de Poppy, ¿eh? Ah, es verdad. Tenía unos ojos verdes, Poppy, ¿os acordáis? Porque esto tiene que ser un juguete que no va, ¿no? Este no va. O un experimento de algún grupo de ahí en la fábrica. Ah, también, también, también. Y ya sabéis que aquí hay experimentos por un tubo, chicos. ¿Y esta se sube de la madre en el Huggy Buggy? Esta es mami, patas largas. Yo creo que sí, será la madre, ¿no? Porque se lo lleva. Y, bueno, digo yo, no lo sé. Chicos, dejadnos en comentarios quién pensáis que será. ¿Quién es esta? La madre, será una araña, será un pulpo, tiene cuatro patas, tiene ocho patas. La hermana, la hija, la tía, la abuela. ¿Tendrá dientes como Huggy Buggy? Parece que por ahora no se enseña, pero... Y tiene un collar, ¿lo veis? Un collar azul, ¿no? Sí, sí que parece. Y en la mano también tiene una pulsera azul, ¿la veis? Sí. Como el del pelo, chicos. Tiene un montón de detalles. Muy conjuntada va bien, ¿eh? Sí, sí. Un rosa y los ojos verdes. Y el pie, el pie tiene algo en el pie, ¿no? Como un zapato, ¿no? A ver, sí, un zapato. Se le ve bien el pie. Sí, 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 sí. Se le ve un zapato. Bueno, chicos, no me puedo aguantar a ver el próximo capítulo, el chapter 2. No os lo perdáis. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos. Eso, eso, compartir, que seguro que nadie ha visto tantos secretos como nosotras. Seguro, seguro. Oh, no. ¡Suscríbete al canal!